...de edad a la que le pidieron cuatro mil quinientos dólares para costar... Bueno, con la siguiente información también pretendemos hacer un llamado de atención... ...para que esté siempre alerta. Ha regresado la estafa con el cuento del familiar enfermo. La última víctima fue una mujer de avanzada edad a quien le quitaron cuatro mil quinientos dólares. ¿Aló? ¿Aló, sobrina? ¿Qué? ¿Quién habla? Tu tío, sobrina. Te estoy llamando porque necesitamos urgente dinero. Tu tía que está en Estados Unidos la van a operar de cáncer a la mamá. Y necesitamos cuatro mil quinientos dólares. ¡Guau, tío! Ya no te preocupes. Ahorita mismo te deposito. Sí, por favor. Pásame la cuenta y yo te deposito. Sí, por favor, sobrina, porque es urgente, es urgente. Tenían una labia y tal poder de convencimiento que quien los escuchaba... ...creía que realmente estaba hablando con un familiar en apuros económicos... ...frente a un problema de salud. Pero tenga mucho cuidado porque en medio de esta pandemia... ...existen bandas que están usando la modalidad de la falsa llamada telefónica... ...inventando cuentos como el del familiar enfermo... ...para hacerse de dinero fácil y en dólares. ¿Cuántas veces has cobrado? Una sola vez. Una sola vez. ¿Cuánto has cobrado? 3.600 dólares. 800 dólares se lo cobró con mi número de DNI por cajero. O sea, él retiró por cajero y ahí después me dijo ya, cobre menta nieto. Alessandro Manrique Huanca tiene 19 años y registra una denuncia en La Molina... ...por haber llamado y estafado así a una mujer de tercera edad... ...a la que le pidieron 4.500 dólares... ...para costear una operación que una tía supuestamente necesitaba con urgencia. Ella cayó en el engaño y no contentos con esto... ...la volvieron a llamar para pedirle más dinero. Sobrina, nuevamente con el problema de tu tía... ...ahora le han detectado cáncer en el otro seno... ...y vamos a necesitar 10.000 soles más. ¿Y más? Sí. Necesitan de todas maneras porque hay que operarlo urgente. El plan de estos delincuentes empieza así. Buscan y revisan en sus redes sociales al elegir a su víctima. Allí toman datos de sus familiares para luego armar su estrategia de engaño. En lo que va del año ya se han realizado 36 denuncias por casos similares. Tras este hecho, la división de estafas de la DIRINCRI... ...organizó un plan de operaciones que logró dar con el paradero de los presuntos autores. La intervención se llevó a cabo en la prolongación Miguel Grau Oeste 142 de Progreso Carabahí. El segundo detenido es Eduardo Frank Castillo Bardales, también de 19 años. ¿Por qué te han traído acá la DIRINCRI? Por un poquito de estafa. En poder de los dos acusados se halló 1.240 soles en efectivo y cuatro tarjetas bancarias. Los propietarios de una barbería también piden ayuda.